Ya estamos con todo listo, el Único de la Intendencia nos está esperando y bueno, en pocas horas ya estamos partiendo hacia Cabo Cañavera, a la competencia. Yo creo que es un grupo muy fuerte, muy bueno y esperamos representar una vez más al Uruguay como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Tú sos parte del grupo de jóvenes de apoyo, digamos de ex alumno. Yo soy un tutor del grupo, que soy un ex alumno. Y la verdad que por suerte ya llegó, todos los días de nervio, que ya pasamos organizando todo, la verdad que por suerte la ayuda de los padres nos aportó mucho. Y está, estamos acá, punto de viajar. Punto de viajar y se llegó con el dinero también, que era una parte que preocupaba, ¿no? Sí, por suerte se llegó a pagar los boletos ahí. Tuvimos, los padres la verdad que aportaron mucho y tuvimos un montón de instituciones que también nos ayudaron. Y está, al final llegamos al dinero, felices la verdad, muy felices de poder llegar a viajar. Uno se encuentra ansioso principalmente, ¿no? Bueno, es lo que uno se ha estado preparando todo este tiempo, con el apoyo de todos, obviamente, los padres, los tutores. ¿Y cuál fue la preparación? ¿Llevamos muchos bolsos, por ejemplo? Sí, creo que sí. Yo creo que llevo la maleta más grande, pero no pasa nada. Sí, en realidad llevar pocas cosas, porque allá hace una temperatura que está bastante elevada. Este sería el tercer viaje, sí, que tuve la oportunidad. ¿Son los mismos nervios la primera que la tercera? Siempre están los nervios, pero lo bonito es aprender a gestionarlos. Y sí, justamente, mientras más practicamos, menos nervios tenemos. Se va el link. ¡Qué emoción! Sí, es una emoción muy grande. Él, particularmente, estuvo trabajando en los últimos dos años. El año pasado salieron terceros, entonces no pudieron viajar. Pero, bueno, este año salieron segundos en la competencia latinoamericana, y eso los habilita a viajar a la NASA. Y, bueno, después de mucho esfuerzo, de trabajar en el verano, de concurrir al liceo, a las clases de inglés, están acá. Lograron el puntaje, sacaron 90 sobre 100. Es un puntaje muy alto, y todos los primeros tres puestos estaban muy, muy cerquita. Y, bueno, con ese logro viajan, por suerte viajan. Y allá, bueno, compiten de vuelta, ¿no? Siguen con la competencia.